Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio Usach. Se estará ofreciendo en el marco de sus 20 años de trayectoria el próximo sábado 16 de noviembre en nuestra casa de estudios La Usachita. La 17ª versión de este festival gratuito contará con un line-up integrado por la Orquesta Chilena de Mujeres, también por Valentina Peralta, Neki, Javiera Electra y Las Olas, entre otros proyectos musicales con diversos sonidos para todos los gustos. Para contarnos más detalles de esta instancia en Artes y Oficios nos acompaña Carolina Osaus, música, poeta, documentalista y una de las fundadoras de FEMFEST y también Mila Camacho, profesora e integrante de la coordinadora desde el año 2016, además de ser parte de las instancias educativas de FEMFEST. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bien, bien. Gracias por la invitación y aquí, felices. Muy emocionadas de que ya nos falta una semana para hacer el festival en este mismo lugar. Así es, queda muy poquito para el FEMFEST y me gustaría partir esta conversación sobre todo pensando en que ustedes son parte de una coordinadora que lleva mucho tiempo trabajando, comenzaron su trabajo en el año 2004, han pasado muchas cosas en el país desde el 2004 a la fecha y en ese sentido me gustaría preguntarles igual cómo han visto un poco el trabajo realizado en retrospectiva desde la coordinadora, como poniéndonos ya en punto presente 2024, todo lo que se ha hecho hacia atrás. Sí, bueno, para empezar jamás pensábamos que íbamos del 2004, íbamos a estar 20 años trabajando. Ha sido un trabajo de mucha resistencia y de mucha insistencia también, porque ya en el 2004, bueno, ya hoy día es complejo trabajar desde un lugar desde la disidencia. Hoy en día la coordinadora con 20 años de trabajo también hemos aprendido, también nos hemos transformado en el camino, también hemos mutado también y también como en su comienzo fuimos varias compañeras ligadas a la música que iniciamos este trabajo como coordinadora FEMFES. Hoy en día las compañeras que hoy día componen la coordinadora son compañeras que vienen también de otros ámbitos ya. Vuelvo a repetir y siempre lo digo, de las ciencias políticas, la educación, desde el diseño, seguimos en la música. Entonces ha sido un gran aprendizaje también porque dentro del transcurso del tiempo, así comenzamos haciendo el festival. También ahora estamos trabajando en la escuelita de formación FEMFES para mujeres de disidencia y muchas otras actividades también. Miriam, ¿te gustaría complementar? Sí, como dentro de la coordinadora nosotras aprovechamos de cumplir nuestros sueños. Como a mí me gustaría tener un lugar donde pudiese trabajar con otras compañeras y compañeras y poder desarrollar tal tema. Resulta que eso no me interesa solamente a mí, le interesa a un conjunto de personas y la coordinadora FEMFES nos da el espacio para hacer eso. Entonces tiene mucho sentido que hoy día abarquemos la poesía, el arte, pero el arte visual, textil, el grabado, el muralismo, pasa por todos lados porque son las cosas que nosotras queremos en los lenguajes que hemos buscado para expresarnos. Por ahí la gente quizás imaginará que somos una productora súper grande, que trabajamos y vivimos de esto. Pues no, no somos una productora, ni vivimos de esto. Tenemos, hay que aclarar, nosotras tenemos otros trabajos que nos permiten sostener este trabajo dentro de la coordinadora. Que también nos permite desarrollarnos en otros aspectos, por supuesto, pero este trabajo no se sostiene tipo productora. Se sostiene en un trabajo colaborativo, constante, que se replantea y se refunda todos los días y que se ofrece como una posibilidad de realización de arte. Claro, como que finalmente hay los grandes pilares también de no solamente esta coordinadora, sino que también otras que trabajan de manera independiente. Tienen que ver con, en primera instancia, esa convicción de poder trabajar como por los ideales y también por las causas que ustedes defienden. Y también la autogestión, que es como parte principal de las distintas instancias que tienen ustedes también. Como esta que ya mencionabas, Carolina, que tiene que ver con la escuelita de FEMFES. Quería detenerme en eso en particular, sobre todo con la importancia de la mediación cuando uno realiza distintas instancias culturales. En ese sentido, ustedes no solamente han tenido la escuelita, sino que también han realizado diversas actividades de mediación, por ejemplo, fomentando la creación artística en distintos lugares y también para distintas edades. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles qué tan relevantes también se vuelven estos espacios donde se vuelcan un poco los ideales de FEMFES, pero en el trabajo con comunidades, territorios, porque siempre se habla como de los territorios como algo muy ambiguo, pero que ustedes finalmente identifican súper bien. Entonces, ¿cómo ha sido también el trabajo de mediación que ha realizado FEMFES? Sí, bueno, nuestro trabajo desde el comienzo pensamos en descentralizarlo y no enfocarnos solamente en hacer el festival, que es como algo muy importante para nosotras también. Pero como también la mayoría somos profesoras también, entonces nos interesa mucho la educación. Y hemos hecho intervenciones en colegios, hemos estado trabajando en la Semana de la Educación Artística. Ahí, Pila, puedes hablar más de ese periodo. Claro, porque hay un gesto ministerial que quiere poner las artes en el centro de la educación, pero finalmente la actividad práctica no se vuelca hacia las escuelas. Entonces, la declaración de las Semanas de la Educación Artística es un buen gesto. Si nosotras aprovechamos ese gesto, podemos entrar a las escuelas a partir de eso, y segundo, porque somos profesoras. Entonces, no es como, a ver, pero ¿qué van a venir a hacer? Somos profesoras, sabemos muy bien cómo es el contexto. Y hemos podido desarrollar desde el arte temas como la disidencia, la identidad, la creatividad, la discriminación y las no violencias. Y ahí nosotras, a través de nuestras propias artes, sumado a que somos profesoras, llegamos a tener un compartir de saberes mucho más profundos con quienes nos encontramos. Dentro de los liceos, inesperadamente, en El Monte, por ejemplo, en un liceo comercial en El Monte, en el ahora liceo multigénero de Indepe. Entonces, son lugares que se abren a recibir este tipo de cosas. Claro. ¿Sí? Como desprejuiciadamente. Sí, ¿cómo han visto ahí la recepción, sobre todo, como de la juventud? Porque ahora, no sé, hay muchos prejuicios, sobre todo desde el adultocentrismo, no los voy a mencionar para qué no es necesario, pero ¿cómo han visto también la recepción de estos temas, de la importancia también como de la mano y la obra de trabajo que ustedes realizan como FEMFEST? Sí, bueno, hemos tenido muy buena recepción, la verdad, y no solamente en los colegios, también hemos hecho intervenciones en cárceles, en cárceles de mujeres, en donde también uno piensa que quizás a lo mejor va a llegar a un lugar en donde no va a haber buena recepción, y es todo lo contrario. Entonces, felizmente hemos podido accionar en estos espacios en donde, lamentablemente, a las mujeres que están privadas de libertad, solamente se les ofrece talleres como, sin desmerecer obviamente, peluquería, manualidades. Pero cuando una ingresa y le lleva, por ejemplo, a un show, a lo mejor, que nunca hayan visto mujeres tocando para mujeres, también ha sido una buena acogida. Talleres también de sonoterapia, talleres de poesía también. Entonces, hemos tenido una muy buena recepción. Y con respecto a la escuelita FENFES, bueno, nace también de una necesidad de poder abrir caminos también al mundo de nuestras compañeras y compañeras técnicas del escenario, en donde tampoco, si bien hoy en día tú te puedes encontrar a una compañera o compañera que es sonidista, pero el acceso a sus prácticas, al acceso a poder tener un trabajo, no es muy óptima. Entonces, lo que hacemos, bueno, ahí se generó esta escuela de formación y felizmente hemos podido dar estas clases de refuerzo sonoro. Mila también ha hecho ahí sus intervenciones con su proyecto La Copita, con Educación Sexual. Hemos hecho varias intervenciones. Y felizmente, gracias a esa escuelita, es que hoy en día tenemos una equipa totalmente compuesta por mujeres y disidencias. Entonces, también se abre un espacio para hacer la práctica. De hecho, han llegado muchas también otras compañeras y compañeras a hacer la práctica en el FENFES. Sí, hay un concepto que se ha venido acuñando ahora entre nosotras, que es el de la autonomía del sonido. Porque tú tienes un mensaje y necesitas entregar ese mensaje. Y te gustaría que se pudiera difundir más. Los canales que conocemos ahora son las redes sociales. Uno no puede luchar contra todos los algoritmos, contra esa programación y los intereses que hay detrás de cada cosa. Entonces, una de las herramientas, uno de los objetivos, perdón, básicos de la escuela de formación FENFES Mujeres y Disidencias es que te entreguemos autonomía para lo que tú quieres hacer. Y el refuerzo sonoro te da esa autonomía para que tú amplifiques con los recursos que tengas. Porque tampoco tenemos un estudio maravilloso como este. Con lo que tú tengas, te vas a lograr amplificar y vas a poder darle volumen y amplitud a tu mensaje. Tu mensaje sea poesía, sea declamación, sea un discurso público, sea tu música, lo que sea. Vas a amplificarlo con esto. Esto es lo que nosotras queremos. Porque si lo sabemos nosotras, no lo vamos a guardar para nosotros. Queremos que ojalá todos puedan tenerlo. Sí, qué bacán. Como que lo bacán del conocimiento también es compartirlo. Sí, como de qué sirve si no. Oigan, ya me pusiste lo que comentaban. Como esta también necesidad de ir ampliando todo lo que ustedes ya realizaban desde un inicio. Quería quedarme también como con la idea que mencionabas, Carolina. Esto de empezar también a trabajar con sonidistas, con técnicas. Porque en general siempre se habla de que hay una brecha de género importante en la música. Pero solamente como lo que vemos desde el escenario hacia arriba. Pero qué pasa con todo el área que hay detrás. Como desde el área del sonido, el área técnica, el área audiovisual también que es súper importante el día de hoy. También el área de iluminación. ¿Cómo también ustedes ven la necesidad de seguir fortaleciendo esas redes para poder amplificar también la apertura de mujeres en estos puestos de trabajo? Sí, creo que es un camino que si bien hemos estado abriendo constantemente. Y es un camino que no podemos dejar de abrirlo. Porque si lo dejamos de hacer, es un espacio perdido. Entonces, ha pasado que, por ejemplo, voy a contar un caso que pasó hace poquito. Que una sonidista de una de las bandas se entusiasmó tanto que ahora va a trabajar también en el día del festival. Y se está así de abierta en la posibilidad de que tú quieras trabajar en el festival. O trabajar durante el año con la coordinadora. Entonces, abrimos las puertas y nos adaptamos entre todas y todes al ritmo de aprendizaje también que tenga cada persona. Vuelvo a tomar un poco lo que dijo Mila a un comienzo. No somos una productora, somos una organización que trabajamos desde la colaboración. Si bien trabajamos con las herramientas de la producción, pero no somos una productora. Entonces, nuestra lógica son con tiempos más amables, con hacer nuestras reuniones presenciales. Porque la pandemia nos robó también un poco eso. Tuvimos tres años sin poder... Bueno, el primer año, lamentablemente, la represión de Piñera impidió que hiciéramos el festival. Y después, los dos años de la pandemia. Entonces, estamos retomando la presencialidad. Que nosotras somos una organización comunitaria. Y es algo que no podemos perder nuestra comunidad. Pero también le damos la tranquilidad a quienes nos conocen que sí somos profesionales. Es decir, somos... Claro, usamos la herramienta de la producción, pero no tenemos... No somos una productora. Sí, pero hay una visión comercial tampoco. Exactamente. De hecho, el festival desde su inicio ha sido gratuito. En estos últimos tiempos, recién nos hemos ganado un fondo, porque recién postulamos, porque para la pandemia quedamos con la caja chica sin plata. Entonces, lo que hicimos fue, con mucha conversación, dijimos ya postulemos a un fondo. Y claro, desde el Fondo de la Música nos adjudicamos estos últimos tres años. Entonces, hemos tenido la posibilidad de tener algunos recursos para poder invitar a más compañeras de otras regiones también, invitar a otras compañeras de otras comunas, poder generar los pagos respectivos para todas y todes. Entonces, eso ha sido como muy también gratificante. Ahora, en el día que no tengamos... Perdón, ¿qué me extiende? El día que no tengamos un fondo, vamos a seguir trabajando. El festival lo hemos hecho con o sin recursos económicos. Las veces que no hemos tenido plata, los hemos hecho con el trabajo de todas las compañeras y compañeras de todos los lugares. Entonces, sí se puede hacer. Es importante la convicción, que era lo que hablábamos. Sí, sí. Y una metodología de trabajo también. También, porque nosotras hemos ido puliendo nuestra metodología que nos permite trabajar en confianza y seguridad con cada uno de nuestros compañeros. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tener a una mujer en una posición como de sonidista si va a continuar prácticas maltratadoras o sesgantes o que va a llenar igual de un equipo de hombres. Trabajar con mujeres o con disidencias por cumplir con el indicador no sirve de nada. Si tú vas a plantearte una nueva manera de trabajo como lo hacemos nosotras y como nos vamos revisando año a año, implica que no sea cumplir por cumplir. Esto es, nos agrupamos así y trabajamos de esta manera porque esta es la manera que a nosotras nos gusta. Esta es la manera sana, donde respetamos el trabajo de las personas y donde podemos lograr otros tratos. Y se puede trabajar igual, sin chicoteo, sin subir la voz, sin ser como aquí vengo yo, yo mando. Esto no es necesario, porque todas sabemos lo que tenemos que hacer. Bacán, conversamos con Carolina Saus y Mila Camacho, integrantes de la coordinadora FEMFest. Y ya quería pasar netamente a la info del festival, porque esto se va a realizar el próximo sábado 16 de noviembre, acá en nuestra casa de estudios. Entonces, lo primero que quería conversar con ustedes es cómo armarán ahí un poquito la curatoría de artistas que va a ser parte de esta nueva versión del festival. Sí, bueno, tenemos un sistema que después de, ya en estos 20 años, nos escriben muchas bandas. Entonces, tenemos un catastro de bandas, las cuales vamos escuchando. También escuchamos las bandas que nos siguen escribiendo y también vamos a aterrarnos a escuchar a bandas también. Y también, la tercera forma es que, de repente, no sé, Mila me diste, el año pasado me dijo, ¿has escuchado Malandras Secas? Y dije, no. Cariños para las malandras. Y dije, claro, que van a estar ahora también en el festival. Entonces, tenemos un sistema que tiene tres... Tres vías. Tres vías. Que es de las bandas que van escribiendo. Porque ya no hacemos convocatoria abierta, porque son muchas las bandas las que nos escriben. Y, bueno, y como dije anteriormente, las otras dos opciones también, como de ir a terreno, escuchar las bandas. Y también hay bandas que se han sumado cuando llega una compañera y quiere trabajar en la coordinadora. Y eso también es una puerta, así como compañera, ¿tiene una banda? ¿Y por qué no ha dicho que tenga una banda? Venga, venga para acá. Entonces, es eso. Entonces, por eso a veces pasa que hay compañeras que nos han escrito, por ejemplo, dos, tres años, chiquillas, ¿cuándo? Y de repente, oye, ahora es el momento. Y dicen, ya, por fin lo logré. Pero no porque pongamos trabas, sino que es porque pasan muchas cosas antes de hacer la curatoría. Son muchas otras las bandas las que están ya queriendo tocar. Sí, me imagino que para el festival de ahora ya le están escribiendo como para el próximo y el próximo y el próximo. Y mira, y va cambiando algo, cambia del invítenme o antes, incluso, ¿por qué no me han invitado? A yo quiero ir. Ah, bacán. Como, ¿cuándo me sumo? ¿Cuándo voy? ¿Cuándo se juntan? Y esa es la mejor parte, autoconvocarse para el trabajo. Porque entonces quiere decir que todo de ti está dispuesto a ponerse en el trabajo. Sí, sí, sí. Es muy distinto como, invítenme. Sí, hay una posición como medio compleja también. Que es como si nosotras les eligiéramos y no les elegimos. Es como, vengan. Sí, pues el espacio está claro. Es como, tú sí, tú no, tú sí, tú no, no. Y, bueno, también para cerrar ese tema, también durante el año hacemos tocadas. En donde también conocemos a nuestras compañeras. Y invitamos también a bandas mixtas. Entonces, ahí armamos la comunidad, que es lo que nos interesa y circula la música. Hablemos también de las otras actividades que van a integrar esta edición del festival. Porque hay una feria de artes y oficios y también la participación de distintas organizaciones. ¿Me podrían contar un poquito más de eso, de lo que se viene? Sí, la feria de artes, oficios y organizaciones sociales en este minuto es una feria enorme. Tenemos 50 stands para presentarles este próximo 16 de noviembre. Y la componen distintas artistas que llevan sus oficios o las organizaciones sociales. Y los ponen a disposición. Es una especie de exhibición y como mercadito. Por lo tanto, van a poder ver y comprar. A ver si son de cuál bando de la familia Miranda o la que va al tiro segura que va a comprar algo. Y este año tenemos la mitad de artistas que ya han trabajado con nosotras en años anteriores. Y la mitad nueva. Por lo tanto, se nos presenta esta maravillosa oportunidad de conocer a nuevas textileras, a gente que trabaja desde el póster, el grafiti, la ilustración. Tenemos personas que son de la comuna de Estación Central que se autoconvocaron para venir también. Y por ejemplo, vamos a tener el humor gráfico de Céfiro. También va a estar Corazón Libertario con una exposición de fotos impresionantes sobre el estallido social. Algunos corazones ya nuestros como Andalolein, la insolente callejera con sus tremendas pintas. Productos de fitocosmética. Me acuerdo de origen, por ejemplo, de origen Aftercare. Que estamos todas tatuadas llenas de piercing. Y no nos vamos a poner como cualquier cosa para cuidar nuestra salud. Somos ahí como bien comprometidas también con lo biodegradable, con que sean materiales sanos, nuevos. Hay un montón de proyectos que trabajan desde el reciclaje, desde reutilizar. Por lo tanto, hay muchísimo, muchísimo que ver. Y es muy innovador. Porque pasamos desde las joyas, que podría parecerte algo como muy banal, a un trabajo de orfedre mapuche. Por ejemplo, viene Camila Ayun o Camila Aguas Claras, como quieran llamarle. Y nos va a presentar su oficio de joyería desde el Gualmapu. Entonces, se confluyen aquí un montón de discursos preciosos. Sí, como visiones, distintas explosiones artísticas. Y estéticas que nos van llenando, que ya no somos solamente las chiquillas de negro. Hay una explosión visual que estoy segura que van a disfrutar. Hay más colores. Hay más colores, sí. Carolina, Mila, ya nos van quedando breves minutos de esta entrevista. Entonces, si quisieran hacer la última invitación ahí para todas las personas que nos están escuchando y también viendo acá en Radio USACH. Sí, les dejamos cordialmente invitadas, invitados, invitades a esta 17 versión del Festival FEMFES Mujeres y Disidencias, donde también celebramos nuestros 20 años como coordinadora. Vamos a comenzar la jornada el día 16 de noviembre, a partir de las dos y media del día, con un conversatorio muy importante porque van a estar compañeras y compañeres que también llevan muchos años de gestión y activismo también, que están muy en sintonía con el festival, que también vienen de varios ámbitos, vuelvo a decir, de la educación, de la música, de la autogestión. Y después, a partir de las dos de la tarde, ya comienza el show de las bandas hasta como las 7 y 7 y algo. Y vamos a tener también un taller precioso que se llama... El taller de silbatos, es cerámico. Claro. Y también vamos a tener teatro Lambe Lambe. Y vamos a tener una obra muy preciosa que es de Tania Corbalán, que se llama La Preciosauria Despierta, que también es para todo público. Este festival es una gran actividad libre de violencia, también libre de alcohol y de humo. Es una actividad familiar, gratuito. Y les invitamos también a que traigan su botellita, porque vamos a estar regalando agua acá, para disminuir los residuos plásticos. Así que, por favor, traigan su agüita, perdón, su botella, y para que acá pueda ser recargada. ¿Qué más? Si se me va algo más. Será interpretado en lengua de señas de Chile. Tendremos intérpretes mediadores durante el festival y las bandas estarán interpretadas en lengua de señas. Bacán. Entonces, ahí todo un trabajo que confluye en esta nueva versión de FEMFEST. Carolina Mila, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en esta edición de Artes y Oficios. Y vamos a cerrar esta conversación escuchando a una de las artistas que va a ser parte de esta nueva edición de FEMFEST. Escuchamos a Neki con la canción Real Connection. Y al regreso nos acompañará nuestro compañero Felipe Barra con la columna de Al Día con la Música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!